El sol de justicia Cristo en mi vida disipó las dilieblas Su luz va aumentando hasta su plenitud No dejarás sobras ni ninguna oscuridad Justicia de Dios y mi santidad Mi libertad y sabiduría Jesús, 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 es la luz Jesús, 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 es la luz Apareció el sol de justicia Cristo en mi vida disipó las dilieblas Su luz aumentando hasta su plenitud No dejarás sombras ni ninguna oscuridad Justicia de Dios y mi santidad Y libertad y sabiduría Jesús, 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 es la luz Jesús, 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 es la luz Jesús, 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 Jesús Gracias por ver el video.